¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y esta es la noticia en 13 News. 13 News estuvo con el empresario del espectáculo Fernán Martínez, quien en el marco del BOM, Bogotá Music Market, habló de la importancia del crecimiento musical de nuestro mercado en temas musicales hacia el mundo. No se pierda Gran Especial del BOM, el 4 de octubre a las 6 y 30 de la tarde por Canal 13. El BOM nace con una necesidad, una intención de la Cámara de Comercio de fortalecer todas las industrias, incluida la música. Entonces la música hay que organizarla, este es el show business, pero hay muy importante el business, tanto como el show. ¿Qué hacemos en el BOM? Conseguimos el mejor talento que hay en Colombia, lo convocamos, presentan sus propuestas, seleccionamos los mejores y llamamos compradores internacionales, de festivales, de agencias de publicidad, de compañías de discos, de muchas partes. Y les decimos, señores, aquí hay 200 artistas colombianos y te vas involucrando y van sacando y van comprando y van haciendo negocios. La idea es generar negocios, generar industria y generar contactos, que se generen contactos entre los músicos. Eso es todo, fácil. Nosotros vamos a todo tipo de música, toda la música, pero solamente hay dos clases de música, la buena y la mala. Nosotros tratamos de conseguir lo que sea lo mejor de acuerdo a lo que le digan los curadores. Los artistas, los compositores, los músicos, solamente deben de trabajar y solamente deben de ensayar los días que comen. Nada más, los días que comen, ese día tienen que ensayar. Es como la comida. Lo nuevo de Calle 13 se llama Así de grandes son las ideas. Además de la canción René Pérez, el querido residente se metió de lleno en la realización de esta pieza audiovisual. Es un trabajo cuatro manos con el diseñador y experto José Quique Rivera. Al respecto, residente apuntó, fue un privilegio realizar este proyecto juntos. El método que utilicé para escribir la letra del tema fue el mismo método que siempre uso para escribir guiones y cuentos. René estudiaba en la Escuela de Arte de Puerto Rico antes de convertirse en el líder de Calle 13. Así que para él fue como volver a estudiar y hacer un trabajo para una clase. El clip dura casi cinco minutos y en este se mezcla en el stop motion con más de 7000 fotografías y el manejo de plastilina. Residente y visitante se encuentran actualmente en la promoción de su más reciente material discográfico titulado Multiviral, lanzado bajo su propio sello El Abismo, el cual contiene, además de así de grandes son las ideas, los sencillos, ojos color sol, el aguante y adentro. Búsquenos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, descarguen nuestra aplicación para dispositivos inteligentes y visiten nuestra página canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 3S News.